Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Pediste tú Ese marichito Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós me llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Ese marichito Me marchó hoy Yo sé perder Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Ese marichito Me marchó hoy Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele 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 Yo te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Ay, cómo me duele Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despezo me apagaba Me era hora de mí Si una vez dije que te amaba Ay, me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Música Yo sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despezo me apagaba Pero ahora Si una vez dije que te amaba Ay, me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Señor, allí No sé lo que pensé Si, me arrebiento Y y otro Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Esa error es cosa de ayer Ay, 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 ay Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todos, todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila Dame tu amor, te lo pido por favor Si me quieres dímelo con un beso de amor y de pasión Yo te amo y en mi mente siempre estás Si no estás junto a mí, yo me muero de triste soledad En mi vida nunca he sentido así Pero ahora, ahora que te tengo aquí Vamos a estar siempre los dos Viviendo el milagro de que tú estés a mi lado En mi vida nunca he sentido así Pero ahora, ahora que te tengo aquí Tú eres el aire, la luna y el sol Prométeme que siempre estarás aquí a mi lado En mi vida Yo te amo Y en mi mente siempre estás Si no estás junto a mí, yo me muero de triste soledad En mi vida nunca he sentido así Pero ahora, ahora que te tengo aquí Vamos a estar siempre los dos Viviendo el milagro de que tú estés a mi lado En mi vida En mi vida nunca he sentido así Pero ahora, ahora que te tengo aquí Tú eres el aire, la luna y el sol Prométeme que siempre estarás aquí a mi lado En mi vida 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 Tame Atlánto Muchas gracias Y Queremos